La Alcaldía de Aguachica, en colaboración con el Instituto Municipal de Deporte, Recreación y Cultura, marcó el inicio de las festividades Carnestolindas con el primer pregón carnavalero. En un evento lleno de color, alegría y arraigo por las tradiciones, la comunidad morrocollera se congregó para celebrar la apertura oficial de los preparativos del Carnaval de Aguachica 2024. El punto de partida de este vibrante recorrido fue el Parque de la Ciudadela de la Paz, donde la juventud, niños y padres de familia se volcaron a las calles de Aguachica bajo el cálido sol de la tarde, la música del Carnaval y cánticos alusivos ambientaron el desfile. Un aspecto destacado del primer pregón carnavalero fue la presentación de las primeras candidatas al reinado del Carnaval de Aguachica 2024. Este evento proporcionó a las aspirantes la oportunidad de conectarse con el pueblo morrocollero, presentándose ante la comunidad y compartiendo su entusiasmo para presentar las tradiciones y la alegría del Carnaval. La participación masiva de la comunidad en este primer pregón carnavalero muestra lo exitoso que será el desarrollo de las festividades venideras. Se espera que en los próximos fines de semana se lleven a cabo más pregones, anunciando así la anticipada llegada de la Batalla de Flores y el desfile principal de los carnavales de Aguachica.